Música Ubicado en Avenida Juárez 514 en el Centro Histórico, el taller Rufino Tamayo abre sus puertas para albergar la exposición gráfica. Foro Ecológico Juchiteco muestra que es parte del Festival de la Ciudad de Oaxaca en su 483 aniversario y estará disponible en los próximos 15 días. Los artistas que participan son Miguel Ángel Charriz Ruiz, Laura Briseño, Miguel Ángel Toledo, Julián López Tallán, Delfino Marcial Cerqueda y César Martínez. Como parte de las actividades del Festival de la Ciudad se presenta la exposición gráfica del Foro Ecológico Juchiteco y tiene una duración de 15 días. En 15 días renovamos todas las exposiciones del taller. Esto es a media cuadra del Llano. El taller abre de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado y los talleres como tal se imparten en diferentes horarios, pero las galerías permanecen abiertas de 8 a 8. Además, el director del taller Rufino Tamayo, Moisés García Nava, anunció que de manera simultánea se expone parte de mí, de Umir Irvin Martínez Cruz. Anunció también que en el taller Rufino Tamayo se imparten diversos cursos artísticos abiertos para todo tipo de público, a partir de 16 años con autorización de sus padres. Tenemos 6 talleres, dibujo, pintura, escultura, grabado, litografía y cerámica. No se requiere experiencia previa, tenemos desde iniciación, no hay grupos especiales, todos los alumnos conviven en diferentes niveles. Y también tenemos artistas profesionales que a veces vienen a hacer uso del equipo que tenemos y a producir su obra para exposiciones o venta en galerías, museos. Tenemos el Facebook del taller que es Taller Tamayo tal cual, el blog del taller que es el tallertamayo.blogspot.mx y tenemos el correo del taller que es el tallertamayo.gmail.com. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.